Hola y bienvenido a Binglet. Si eres empresa y estás buscando talento o mejorar tu engagement, Binglet es tu aliado. En Binglet podrás captar talento a través de las personas y las técnicas de skills. Crear contenido y learning donde podrás subir cursos, webinars y talleres. Y cuando se suscriban en tu contenido recibirás nombre, apellido, email y país de preferencia. Y lo mejor de todo es que podrás subir tantos contenidos como quieras. Todos ellos apuntarán a la URL de tu página o donde designes. Por tanto, todos los interesados visitarán tu página digital. Y por último, estamos en Latinoamérica y en Europa. Confiamos y esperamos verte pronto. Un saludo.